Sí, sí se puede ver. Ok. Pues estoy listo. Bueno, buenas tardes, doctor Eloy. Es un gusto que esté con nosotros hoy aquí. Y les recuerdo también en Facebook pueden hacer sus preguntas. No sé, doctor, si prefiere que las hagan durante, si al final o durante la charla. Bueno, seguimos la dinámica que ustedes hayan seguido. Si hay preguntas, las puedo responder sin ningún problema y también puedo responder a las preguntas al final, como ustedes prefieren. Perfecto. Entonces, les comenzamos hablando un poco del doctor Eloy. El título de la presentación que nos viene a dar hoy es Posgrado de Física en el CIMBESTAB. El doctor Eloy se graduó de licenciatura en Facultad de Física por la Universidad de La Habana en el año de 1993. Obtuvo su Ph.D. en el Departamento de Física por el CIMBESTAB IPN de México en el año 2000. Además, tiene una investigación postdoctoral en el Laboratorio de Física Teórica del CESS en el país de Chile 2003-2007. Entre sus intereses de investigación incluyen relatividad, gravitación y métodos geométricos en física. Tiene experiencia en desarrollo de teoremas sin pelo para campos no lineales en la física de los agujeros negros, la búsqueda de soluciones regulares y exactas de agujeros negros, gravedad dimensional más baja y más alta, y varios temas relacionados. Actualmente es el coordinador de admisión de física en CIMBESTAB. Bienvenido, doctor Eloy, y tienes 55 minutos para su plática plenaria y 5 minutos para preguntas. Bueno, muchas gracias a Brian y a Daniel por la invitación para hablarles sobre nuestros cogrados, los cogrados del Departamento de Física del CIMBESTAB. Bueno, primero comento que el Departamento de Física del CIMBESTAB se fundó en 1961 y justo... Este año cumplimos nuestro 60 aniversario y tuvimos una serie de festejos, una serie de eventos académicos para festejarlo, desde principios de año hasta mediados de año, donde se hizo una escuela de verano para concluir estos festejos. Bueno, acá les muestro cómo luce la página web de nuestro departamento, mucha información o algunas de las cosas que voy a presentar acá se pueden encontrar ahí y muchos más detalles. Ok, bueno, comienzo hablando sobre la investigación en nuestro departamento. Bueno, como información general puedo mencionar que en nuestro departamento la productividad es aproximadamente dos o tres publicaciones por investigador, por año. Tenemos alrededor de 130 estudiantes de posgrado, entre maestría, doctorado tradicional y doctorado directo. Y en esos programas se han graduado alrededor de 900. Ha habido 900 egresados, el 11% de ellos han sido extranjeros. Y tenemos más de 50 investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores es un sistema que fundó el gobierno mexicano para apoyar la investigación. y básicamente las personas que realizan investigación tienen un nombramiento dentro de este sistema y mientras más alto es el nombramiento, acredita el que tiene un mayor reconocimiento, es el investigador. El nivel más alto es el nivel 3, que es el nivel que es más difícil de alcanzar. Y bueno, más del 50% de nuestra planta tiene el nivel más alto, lo cual indica el gran nivel de consolidación que tiene nuestro departamento. Es uno de los pocos departamentos en el país, en general, no solo en física, en todas las áreas, con ese nivel de consolidación. Y bueno, nuestros investigadores han tenido múltiples distinciones. Menciono aquí algunas, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que otorga el gobierno mexicano. La Condecoración del Águila Azteca. El Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, que en general otorga la Academia Mexicana de Ciencias de Científicos Jóvenes. El Premio Weissmine, que también otorga la Academia Mexicana de Ciencias junto con la Sociedad de Amigos del Instituto Weissmine de Israel, a las mejores tesis de doctorado en el país. Y bueno, han sido ganadores de becas de distintas fundaciones, de la Guggenheim, de la Humboldt, y premios también de la Sociedad Mexicana de Física. Las áreas de investigación generales que se cultivan en el departamento son la física estadística y la materia condensada blanda, la física del estado sólido, lo que incluye nanosciencias y nanotecnologías, la física de altas energías y partículas elementales, y el área de gravitación, cosmología y física matemática. En el grupo de física estadística y materia condensada blanda o suave, estos son los integrantes, el doctor Mauricio Carbaja Tinoco, Pedro González Mosuelo, Martín Hernández Contreras, José Miguel Méndez Alcaraz, y Luis Fernando Rojas Ochoa. Ellos trabajan en los siguientes tópicos. Primero, este grupo hace teoría, hace simulaciones y hace experimentos. En general, ellos se enfocan a sus pensiones, a estudiar sistemas coloidales, soluciones poliméricas, cristales líquidos, materiales biomoleculares, y como acabo de decir, los estudian de distintas maneras, de manera teórica, por medio de simulaciones, y también hacen experimentos, dentro de los experimentos que hacen algunos elementos, algunos miembros del grupo, no todos son experimentales, usan varias técnicas, videomicroscopía 3D, dispersión de luz, dispersión de rayos X a bajos ángulos. Ok. Bien. El grupo más grande del departamento es el Grupo de Física del Estado Sólido, que está compuesto por estos investigadores, no los menciono todos porque son varios. y, bueno, este grupo hace también teoría y hace experimentos. En teoría, bueno, aquí algunos de los tópicos que estudian dentro, teóricamente, son la termoelectricidad, la superconductividad, cálculos de primeros principios de estructuras de bandas en sólidos, etc. Y desde el punto de vista experimental, es un grupo que el departamento físico, en general, gracias a este grupo, tiene una gran inversión en infraestructura experimental, es probablemente una de las mejores inversiones en infraestructura en el país, a nivel experimental, gracias a este grupo, y estudian distintos tipos de fenómenos, estudian materiales semiconductores, sistemas de baja dimensión, incluyendo pozos cuánticos, nanohilos, materiales dieléctricos, luminescentes, superconductores, magnéticos, electrónicos, y fotocatalíticos. Muy bien. Ellos usan distintas técnicas para sintetizar estos materiales. Aquí se mencionan algunas, y aquí hay fotos de algunos de estos aparatos experimentales que hay montados en sus laboratorios. y también caracterizan los materiales que sintetizan por distintas técnicas. Aquí menciono algunas de ellas, microscopía electrónica de transmisión, de barrido, de fuerza atómica, difracción de rayos X, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, Raman, técnicas fototécnicas, etc., fotoconductividad, susceptibilidad magnética, etc. Muy bien. El otro grupo también que resulta numeroso es el grupo de física de altas energías. Este grupo tiene una componente también teórica y una experimental. No menciono todos por ser también muchos investigadores. Y bueno, dentro de la teoría ellos estudian varios aspectos, aspectos fenomenológicos de partículas elementales, correcciones radiativas, pruebas de precisión del modelo estándar, la energía no es efectivo para las interacciones fuertes y electrodébiles, física de neutrinos, física de sabores, física de rayos cósmicos, física más rápida del modelo estándar. Y la componente experimental, ellos son miembros de las colaboraciones más importantes de física de altas energías experimental. Generalmente ellos son miembros de ALICE y CMS en el LHC. Y también son miembros de Bell 2 en el KEC en Japón. Y en el pasado han sido miembros de otras colaboraciones que han tenido también resultados experimentales muy importantes como Fermilab, etc. Muy bien. Tenemos el grupo de gravitación y física matemática. Los integrantes son David Bermúdez, Nora Eva Bertón, Alonso Contreras, David José Fernández, José Óscar Rosas, Gavino Torres. Y ellos estudian las líneas de investigación que siguen. Son en gravitación, soluciones exactas, las actuaciones de Einstein, en electrocanémica no lineal, relativa general, en física matemática, fundamentos de mecánica cuántica, fase geométrica, fase coherente, mecánica cuántica supersimétrica, control cuántico, computación cuántica. Hay otro grupo paralelo que también estudia, es más enfocado a la gravitación, que es el grupo de geometría y gravedad. Y los integrantes son el que les habla, Ricardo Capovila, José de Santiago, Héctor García Compeán, Alberto García, Vladimir Manco, Tonati Matos y Merced Montesinos. Sus líneas de investigación son cosmología, el programa de materia oscura, soluciones exactas de Einstein Maxwell, agujeros negros, relativa general numérica, gravedad cuántica, gravedad en altas o bajas dimensiones, dualidad, norma, gravedad y objetos extendidos. Bueno, ahora les puedo hablar un poquito, ya que les hablé de la investigación, sobre la oferta educativa del Departamento de Física del SINVESTAR. Bueno, si ustedes entran a la página, que tiene esta forma que está aquí, justo ponchan aquí donde dice oferta educativa, y ahí se van a desplegar otros menús, y ahí pueden ir explorando nuestra oferta educativa, y en principio toda la información relacionada con nuestros posgrados. Muy bien. Por ejemplo, si ponchan ahí, van a encontrar un ítem relacionado con los propedéuticos, que es el mecanismo de admisión para la maestría, y también para el doctorado directo. Y bueno, pueden encontrar información precisa sobre la maestría, el doctorado y nuestro doctorado directo, y en general nuestros reglamentos y también los programas de los cursos. Bueno, los programas de posgrado son la maestría y el doctorado. En general, tienen objetivos diferentes. En la maestría, la idea es preparar recursos humanos para la capacidad de impartir cursos a nivel de licenciatura, y en el caso del PhD es para impartir cursos a nivel de posgrado. Eso en cuanto a docencia, pero hay otros objetivos relacionados también con la investigación. Y bueno, en ambos, en tanto la maestría como en el doctorado, están involucrados los estudiantes directamente en la investigación. Ok. Bueno, en nuestra maestría hemos graduado alrededor de 549 graduados. Probablemente ese número ha aumentado en el último tiempo. Al final, en el verano se gradúan más estudiantes de maestría. Justo porque la transición al doctorado se realiza en esta época. Así que probablemente ese número es un poquito mayor. Y en doctorado se han graduado alrededor de 336 estudiantes. En el caso del doctorado, cada estudiante se le exige como mínimo una publicación internacional. Y bueno, estos, en nuestros posgrados, en México hay un sistema de evaluación de los posgrados, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y este sistema tiene varias categorías. La categoría más alta es la categoría de competencia internacional, que considera que los posgrados que tienen esa categoría, en general son posgrados competitivos, con los mejores posgrados del mundo a nivel internacional. Entonces, nuestros posgrados, ambos, la maestría y el doctorado, tienen ese nivel de competencia internacional desde que se fundó esta categoría y se hace este tipo de evaluación. Y bueno, la última evaluación se realizó en el 2018, y tenemos una vigencia hasta el 2023, donde nos tocará nuevamente evaluarlos. En general, a los que estén interesados en entrar a un posgrado en México en física, una de las primeras cosas que tienen que averiguar con el posgrado es cuál es su categoría dentro del PNPC. Y la categoría a nivel internacional, o de competencia internacional, obviamente indica los mejores posgrados. Muy bien. Bueno, la maestría en ciencias se realiza en cinco semestres. De esos cinco semestres hay dos semestres. En principio, hay tres semestres que son para asignaturas. Y entre el tercero y el cuarto semestre se realiza la tesis de maestría. Y bueno, hay un semestre extra, por si fuera necesario usarlo. Por eso, en total pueden ser cinco semestres. La mayoría de los estudiantes lo terminan en cuatro. Y el doctorado, hay dos tipos de doctorados. El doctorado tradicional y el otro es el doctorado directo. El doctorado tradicional es de ocho más un semestre. Y el de doctorado directo es de diez más un semestre. La idea del doctorado directo es que los estudiantes no tengan que hacer la maestría, sino que directamente del proceso de selección que usamos para la maestría, que son los cursos propedéuticos, los estudiantes que terminan con promedio mayor a nueve, se les propone el doctorado directo y ellos entran a este doctorado directo. Por eso tiene una duración mayor. Y los otros estudiantes entran al programa de maestría y, bueno, a posteriori entran al doctorado. Entonces demora más tiempo. Entonces la idea es que los estudiantes más brillantes, que no necesitan tanto tiempo, pues puedan completar su formación, toda su formación de una manera más rápida. Ok. Bueno. Bueno, ¿qué beneficios y oportunidades tendrían ustedes de entrar a nuestro postgrado? Bueno, primero, todos los profesores de nuestro departamento son líderes de la comunidad científica internacional, son líderes en sus áreas de investigación. Hay más de 30 líneas de investigación, lo que incluye más de 100 tópicos concretos de investigación. Muchos de ellos están relacionados con proyectos de investigación de vanguardia, en varios tópicos de frontera en cada una de las áreas. La proyección que tiene internacional el departamento es muy grande. En general, la mayoría de los investigadores participan en colaboraciones internacionales, ya sea experimentales o teóricas, o tienen colaboradores internacionales. Entonces el departamento tiene una proyección internacional bastante grande. Y bueno, cuenta con apoyos institucionales para, van a tener becas para viajar a congresos, tanto nacionales como extranjeros. Tienen ahí apoyos para becas terminales cuando terminen la beca de CONACYT. Ahorita les hablo sobre eso. Hay un apoyo para poder escribir la tesis y terminar. Y el departamento goza de una gran infraestructura, no solo experimental, sino como mencioné hace un rato, sino en general en todo el departamento. O sea, todos los estudiantes cuentan con oficinas, lugares apropiados para estudiar, para trabajar, y una biblioteca de las mejores que hay en Latinoamérica, en general para física y matemática. Y bueno, todo nuestro posgrado va a ser un posgrado catalogado como de nivel internacional en CONACYT. Todos los estudiantes que aceptamos tienen garantizada la beca de CONACYT. Y bueno, en general, nuestro posgrado resume muy bien este lema de la excelencia en investigación y en posgrado. En general, todo nuestro departamento. Bueno, el apoyo económico de la beca de CONACYT se consigue de la siguiente manera. O sea, estos son los criterios para obtenerlo. Bueno, primero tienen que ser aceptados por nosotros. Tienen que haber cumplido el 100% de los créditos de licenciatura. El promedio que se exige es de 8, en general para los extranjeros. Para los mexicanos puede ser de 7.8. Y incluso el CONACYT permite una opción que se llama de promedio recuperado, que es que, por ejemplo, si usted tiene un promedio por debajo de 8, ustedes pueden entrar a nuestra maestría. No van a recibir la beca porque no van a tener este criterio del promedio que impone CONACYT. Pero, por ejemplo, si usted termina el primer semestre con un promedio por encima de 8, al segundo semestre recuperan la beca, la CONACYT les da la beca y tiene en cuenta solamente el promedio del primer semestre con nosotros. Entonces es la manera de recuperar la beca a partir del segundo semestre de la maestría. El monto mensual de las becas en último es de maestría, es 4.5 UMA. La UMA es una unidad que creó México. Y bueno, en pesos mexicanos sería 12.215 pesos mexicanos. Y la de doctorado, tanto el directo como el tradicional, es de 6 UMA, que es de 16.286.7 pesos mexicanos. Muy bien. Bueno, hay apoyos adicionales. En el caso de propedéuticos, se les brinda oficinas. Los propedéuticos tienen una duración de tres meses. Ese es nuestro proceso de selección. Tiene una duración de tres meses. Es un proceso muy, muy intenso, donde la idea es que ustedes adquieran el ritmo de trabajo que van a necesitar después para la maestría. Entonces, no solo se evalúa el contenido, que en principio se supone y ya debieron verlo en la licenciatura, sino más bien se les habitúa a un ritmo de trabajo de un posgrado de investigación, posgrado internacional. Entonces, bueno, en general, ahora no es así porque estamos en la pandemia, etc. Y los propedéuticos se han realizado en línea, pero terminando esto y de manera tradicional, siempre se le ofrece un espacio, oficinas compartidas para los estudiantes de propedéuticos durante esos tres meses. Tienen acceso a copias, credenciales para entrar al centro y una beca por dos meses que está sujeta al desempeño durante los propedéuticos. Bueno, en el caso de los programas de maestría y doctorado, a todos los estudiantes se les brinda una oficina. En general es una oficina que es compartida también, pero es una oficina que se comparte entre dos o tres estudiantes. En el caso de los estudiantes de propedé, como van a estar menos tiempo, son oficinas que son muy grandes y están compartidas entre muchos estudiantes. En el caso de maestría y doctorado, como ya son estudiantes oficiales en el departamento y pasan la mayoría del tiempo dentro del departamento, ellos tienen un espacio más adecuado, que en general es una oficina que comparte entre dos y tres estudiantes. Prácticamente tienen acceso a copias, apoyos para asistir a congresos, beca terminal, como mencioné hace un momento. En general, ahora casi no se usa mucho la fotocopia, se usó durante mucho tiempo, ahora con la mayoría de los libros se puede acceder a ellos online, entonces ya no es tan necesario, pero bueno, en general hay un número de copias por semestre a que tienen acceso los estudiantes si las necesitan. Y bueno, los servicios bibliotecarios se pueden encontrar en esta página que está aquí, Biblioteca de Física y Matemática. La biblioteca físicamente es una biblioteca que tiene una colección tremenda de libros de física y matemática, tiene todas las revistas de física y de matemáticas, así que es una de nuestras joyas, es muy costosa mantener una biblioteca como esa, y en general, dentro del campus y también hay manera de hacerlo ahora, sobre todo cuando estamos en no presenciales, hay manera de acceder a todo ese, toda esa colección de manera remota. Bien, entonces bueno, los procesos de selección se realizan de la siguiente manera, ya mencioné un poquito, el proceso de selección a la maestría y al doctorado directo es a través de los cursos propiedóticos, estos son cursos de tres meses, son dos en el año, el primero se realiza en primavera, más o menos entre los meses de febrero y abril, y el de verano se realiza entre mayo y agosto, y bueno, los estudiantes que son seleccionados, tanto en primavera o en verano, entran a la maestría, entonces aproximadamente en septiembre. En las materias que se evalúan en los cursos propiedóticos son mecánica clásica, electromagnetismo, termodinámica y métodos matemáticos, básicamente es el mismo contenido que ustedes estudiaron de esas asignaturas en la carrera, solo que a un ritmo más intenso, se dejan tareas de cada una de ellas cada semana, hay ayudantes que revisan esas tareas, hay ayudantes que ayudan también a discutir los problemas que se dejan, etc. Entonces la idea es que se vayan adecuando a un ritmo de trabajo intenso, que es al ritmo que se necesita en un ambiente de investigación. Bueno, estos estudiantes que seleccionamos, obviamente los que satisfacen el requisito del promedio para CONACYT, se les ofrece la beca de CONACYT y el mismo Simvestat gestiona esta beca, y los estudiantes que terminan con promedio 9 se les ofrece el programa de doctorado directo. El proceso de selección para el doctorado es a través de lo que se llaman los exámenes predoctorales. Los predoctorales son unos exámenes bastante intensos, donde también las materias que se evalúan son, bueno, son mecánica, electro, mecánica, cuántica y física estadística, pero ya no a nivel de la licenciatura, sino a nivel de posgrado, o sea, con los libros más rigurosos sobre esos tópicos. Y bueno, este es un examen bastante demandante, donde la idea es que ustedes tienen que mostrar que tienen un dominio de estas asignaturas, y que pueden discutir de física sobre estos tópicos de manera completamente general. Y bueno, hay distintos períodos para hacer estos exámenes predoctorales. Aquí menciono algunas fechas, en febrero, en mayo, en agosto, en noviembre. Ok. Muy bien. Entonces, toda esta información que he mencionado se puede encontrar en nuestras páginas. La primera es la página del Departamento de Física, www.fis.sinvesta.mx. Después, con slash posgrado, pueden encontrar la información general sobre nuestro posgrado. Con slash admisión pueden encontrar la información sobre el proceso de admisión a la maestría. Y los que estén interesados en participar los cursos proteóticos, se pueden preregistrar en esta página que está aquí, slash admisión preregistro.php. O sea, en el momento que ustedes se preregistren ahí, ese es el primer paso. Enseguida, la coordinación de admisión, que en este caso está a mi cargo en este momento, se pone en contacto con ustedes, o sea, ya sea en mi caso, ya sea la secretaria de la coordinación, o en mi caso yo. Y nos ponemos en contacto con ustedes y desde que ustedes escriben ahí, los consideramos en una lista donde empezamos a darle la información que necesiten y a requerir la información que sea necesaria para el proceso de preregistro. Entonces, bueno, en resumen, el Departamento de Física del Sinvestat es una de las mejores opciones en México. No exagero si digo que es la mejor opción en México para realizar estudios de posgrado en un ambiente de excelencia académica y al mismo tiempo un ambiente agradable con una infraestructura excelente. Aquí hay algunas fotos del equipo de fútbol del departamento. Es un equipo muy competitivo. Hay un campeonato de fútbol dentro del Sinvestat, entre los diversos departamentos, y esa no es la única competencia que se realiza. También hay básquet, hay instalaciones deportivas. Aquí muestra una carrera que se realizó no hace tanto. Y bueno, también hay actividades culturales en general. Hay conciertos de música clásica, de jazz, etcétera, que hacen la vida en el campus muy amena. El campus del Sinvestat es un campus muy, muy, muy bonito, con árboles ya de varios años, muy verde. Es un pulmón dentro de la zona norte de la Ciudad de México. Es un lugar muy, muy, muy agradable. Ok. Listo. Entonces, esto es todo. Les esperamos en nuestro posgrado. Y bueno, aquí están los datos, mis datos. Yo soy el coordinador de admisión. Aquí dejo también los datos del coordinador académico, que es el doctor Eduardo de la Escuela Gurello, y del asistente de las dos coordinaciones, que es la licenciada Mariana del Castillo. Y bueno, aquí están los correos donde pueden escribirnos, que es el de admisión, el de la coordinación académica. Y también está el teléfono de la coordinación, por si fuera necesario comunicarse telefónicamente. Y esto es todo. Aquí termina mi charla. Muchísimas gracias, doctor Eloy. Ahora continuamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano. Y puede encender su micrófono. Ok. Misael, puedes encender tu micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias. Yo tengo una pregunta. Respecto a la ponderación que se hace con el índice académico, ya sea del CARDEX de calificaciones o certificación de estudios. Ahí en la maestría pide ocho y para el doctorado nueve. Nuestro sistema no está uno a uno con el de México, por ejemplo, porque el de nosotros es de uno a cien. ¿Cómo hacen para ponderar esto? ¿Qué recomendaciones nos...? Se hace de una manera más simple que te puedes imaginar, que es usando simplemente una regla de proporcionalidad simple. Así que el sistema mexicano, si es de uno a diez, el de ustedes es de uno a cien, pues solamente se divide por diez inicios. Sí. Y respecto a la parte del proceso de admisiones, ahí mencionaba que se debía de tener el cien por ciento de los créditos académicos. ¿Quiere decir que se puede comenzar con los propedéuticos y demás proceso mientras se recibe el título? Indudablemente, claro que sí. De hecho, de hecho, incluso no es estrictamente... Es muy recomendable que tengan ya toda la titulación avanzada. La razón de esto es que en México no es posible recibir un título si uno no ha recibido el anterior, o sea, por ley. Y entonces eso implica que cuando usted esté concluyendo su maestría, por ejemplo, el Simpestad no les va a poder dar, otorgar el título de maestría si no tienen listo el título de licenciatura. En principio, en el proceso de maestría también podrían completar, pero eso no es muy recomendable porque, como mencioné, es muy intenso el posgrado, así que lo ideal es que cuando entren ya tengan todas las cosas listas. Así que, en principio, en el caso de los propedéuticos, como bien mencionaste, puedes tomar los cursos propedéuticos y paralelamente terminar el proceso de titulación. Listo. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Daniel Vigil. Muy buenas, doctor. Mi pregunta es que si existen programas para postdoctorados y si es así, si se van por las mismas líneas de investigación que ya mencionó anteriormente. Sí, bueno, a ver, el postdoctorado no es un programa en sí mismo. Es claro que es parte de la formación de los investigadores, pero bueno, en general, cada investigador tiene, claro que tiene investigadores postdoctorantes y hay distintas fuentes de apoyo para los postdocs. En general, una de las fuentes más importantes es la de Conacyt, que de hecho, en el último tiempo ha liberado la estructura de estas becas. En general, antes no se admitían extranjeros, ahora sí admiten extranjeros. Hay todavía el requisito de que tengan residencia oficial en México. Pero bueno, y eso está asociado, solamente hay que postular, o sea, tienes que ponerte de acuerdo con un investigador. Las líneas son todas estas que mencioné. Entonces tienes que buscar un investigador con las líneas que son afines a lo que te interesa o en lo que quieres seguirte desarrollando. Obviamente el postdoctorado se realiza posterior y después del doctorado. Y bueno, habría que postular estas becas de Conacyt también. Y ya ahí depende de la calidad del proyecto que se presente para ser seleccionado. Entonces la respuesta es sí y bueno, está asociado a estas líneas. Es real, si te das cuenta, cultivamos todas las líneas de investigación en física. Muchas gracias, doctor. Ahora iría el turno de David Ravdales. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Tienen inconvenientes ustedes en prender sus cámaras para verlos cuando hablo con ustedes? Muy bien. Si no tienen inconvenientes. Muchas gracias, David. Adelante. Este, iba a preguntar por el proceso de admisión a los cursos propéuticos, ¿cómo es? ¿A qué tantos estudiantes se aceptan o cómo funciona eso? Mira, no hay un número o hay un por ciento estricto. Básicamente el proceso es el siguiente. Estas cuatro asignaturas que mencioné, o sea, que son mecánica, electro, termo y métodos matemáticos, en tres meses se cubren los tópicos más fundamentales. O sea, básicamente todo lo que viste en la carrera, pero en esos tres meses. Así que es bastante intenso. Y la idea es que hay que aprobar esos cursos con un promedio por encima de ocho en cada una de las asignaturas. O sea, no basta tener un promedio de ocho en total. No, hay que tener ocho en cada una de ellas. Porque la idea es que si uno falla en alguna o tiene dificultades en una, en general esas dificultades se van a arrastrar después a la maestría. Entonces, si uno tiene dificultad o tiene, le falta un poco de formación en alguna de ellas, lo ideal es que vuelva a tomarlo nuevamente. Hay dos oportunidades para los cursos propedéuticos. Y bueno, eso da la oportunidad de tomarlo nuevamente y tratar de subsanar esas dificultades que había, enfocarse mejor en eso y entonces tener un mejor resultado y ser seleccionado de una manera más firme y tener un mejor desempeño en la maestría. Entonces, bueno, la idea es, son cuatro, estos cuatro cursos por tres meses. En general son intensos. Hay tareas todas las semanas, estas tareas se evalúan. Y bueno, cada profesor tiene un criterio personal sobre cómo pondera el desempeño en las tareas, el desempeño en los exámenes. Se hacen al menos tres exámenes parciales. Y bueno, hay otros profesores que dejan otro tipo de tareas, experimentos o cosas de ese estilo. Y bueno, juntando toda esa información, el profesor decide cuál es su desempeño y cuál es su promedio. Y si tienen por encima de ocho en cada uno de ellos, ustedes son seleccionados para nuestra maestría. Ese es el proceso. ¿Y el proceso de admisión solo se lleva a cabo por medio de los cursos propedéuticos? O sea, ¿no puede hacer algo más? No sé, de repente un examen como el GRE para aplicar tiene que ser por medio de los cursos propedéuticos. No, no, porque el GRE no mide, por ejemplo, o sea, primero es un examen de pronto que puede ser un poco como aleatorio. El GRE no mide lo que queremos medir nosotros, que es la capacidad para trabajar intensamente, que es lo que necesitamos. Entonces, antes teníamos exámenes de admisión para los propedéuticos. Los estudiantes que salían muy bien ahí los admitíamos inmediatamente, pero con el tiempo eso cambió. Una de las razones es que algunas de las asignaturas de la maestría las bajamos a los propes, así que los propes ahora son una parte integral de la maestría. Por ejemplo, el curso de métodos se da en los propes, ya no se da en la maestría. Y entonces hay que cursar en los cursos propedéuticos. Y por otra parte, lo más importante es queremos medir que los estudiantes no solo tienen el conocimiento, sino también tienen la capacidad para trabajar de manera intensa en un ambiente de investigación. Y eso no se puede medir con un examen de unas horas. Eso lo medimos con varias etapas durante tres meses. Entonces es un proceso de selección muy, muy, muy riguroso. Y este es el proceso de selección. No hay otro proceso que pueda subsanar o que nos permita medir las cosas que necesitamos. Entonces, nada más con buena curiosidad, ahora es en línea, ¿verdad? Pero cuando era presencial, ¿los estudiantes tenían que viajar al campo? Sí, 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 sí. Sí, o sea, en general, los estudiantes extranjeros tenían que viajar al CINDESTAP. Para los estudiantes extranjeros, en principio, esta cosa que mencioné de los apoyos, de los dos apoyos, para ellos no están condicionados a su desempeño, se les dan desde el inicio, en el primer momento que llegan. Bueno, en el momento que conseguimos los recursos, que eso a veces luego no depende tanto de nosotros. Pero la idea es dárselos inicialmente para poderlos ayudar con el esfuerzo que hicieron de comprar el pasaje, venir, vivir en otro país, etc. Con la pandemia los hemos implementado online, a través de la plataforma Microsoft Teams, y bueno, ya no necesitan viajar para los propes, incluso los primeros semestres de maestría también se han implementado online. En el futuro todavía no sabemos qué va a pasar, pero nos gustaría tratar de hacer algo híbrido, en el sentido de, esto no es algo para nada decidido, ni es una decisión definitiva, etc. del departamento. Esto tendría que decidirlo el departamento de manera colegiada, que es nuevamente como se toman las decisiones. Pero en mi fantasía, digamos, como coordinador, creo que una cosa que se podría realizar es que a los estudiantes que no les sea posible venir a la Ciudad de México, y esto aplica no solo a los extranjeros, sino también, por ejemplo, a estudiantes mexicanos que viven en provincia, que hay una manera en la cual los cursos se realicen presencialmente, pero tener, por ejemplo, buenas cámaras, etc., y equipos de transmisión en las aulas para que las clases sean transmitidas también en línea, y podamos tener entonces estudiantes en línea y estudiantes presenciales. Y, bueno, hay muchas sutilezas que hay que resolver ahí, no solo la parte de infraestructura, sino las tareas, sí, eso lo tenemos resuelto. Creo que creemos que la manera en que lo hemos implementado a través de las plataformas online es la mejor, porque plataformas como Teams te permiten, por ejemplo, programar una tarea y que los estudiantes tengan que subirla a una hora determinada, y si no lo haces, pues la plataforma ya no te lo permite y no puede ser calificado. Yo creo que eso es lo mejor, o sea, terminas tu tarea, la escaneas en PDF, la subes y listo. Y eso va a ser así, yo creo que para los dos, los que están en línea y para los que están físicamente, entonces eso estaría resuelto, y la sutileza sería la de los exámenes, pero creo que es algo que también que podríamos resolver, dada la experiencia que ya hemos acumulado realizando exámenes también de manera no presencial. Entonces, bueno, esta es mi fantasía como coordinador, no es nada seguro, pero podría ser que en el futuro, a lo mejor en algún momento, sea posible realizar los cursos propiedad de manera no presencial. Por lo pronto, son online, no sabemos todavía cómo están las cosas, cómo va a ser el próximo, el próximo semestre, todavía el CIMBSTAP está cerrado, en general la mayoría de las actividades se realizan de manera no presencial, y bueno, todo, cualquier cambio en esa manera de obrar dependerá de cómo evoluciona el asunto de la pandemia. Yo siempre diría que nos preparemos para lo peor. Pero bueno, en caso de que ya pasemos a las actividades presenciales, pues en general habría que ir pensando en cómo viajar a México. En general, los estudiantes aceptados, la coordinación académica les emite, tiene un proceso en el cual avisa con la cita que ustedes han sido aceptados y emite una carta de aceptación que ustedes pueden presentar en el en el consulado y bueno, el consulado de México, entonces presentándose en esa carta, con esa carta del consulado de México y en paralelo con este proceso que hace la coordinación académica de avisarla con la CIT, con la CIT se pone en contacto con el consulado y hace un check, tiene una lista y dice si este estudiante es un estudiante aceptado en los posgrados, entonces eso hace que el consulado les dé automáticamente la visa de estudiantes solamente con nuestra aceptación, ¿no? Entonces en general eso ha funcionado bastante bien en el pasado, en la pandemia obviamente ha sido problemático, los consulados han cerrado, con la CIT también ha trabajado con menos menos personal y en general se han demorado algunos de estos procesos, ¿no? Esperemos que terminando la pandemia eso se regularice, pero bueno, si no se terminó la pandemia al menos el proceso de los propios se ha realizado online sin ningún problema y la maestría también, los primeros semestres se han realizado online sin ningún problema. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿David? No, de mi parte es todo claro, yo creo. Ok, bien, muchas gracias David. Gracias doctor, no sé si alguien más iba a hacer una pregunta, había visto unas manos levantadas, pero parece que ya les quedó claro con la pregunta de David. Ramón Godoy tiene una. Ramón Godoy, sí. Muy buenas tardes doctor. Hola Ramón. Bueno, mi pregunta va más orientada, creo que lo demás me ha quedado muy claro, pero hay algo que sí me causa duda y es si la maestría que uno está cursando en su país debe cumplir cierto requisito para que uno pueda ser candidato a optar al doctorado en el CIMBestató, eso no importa. Bueno, lo ideal es que todos nuestros grados de maestría pues automáticamente realicen este examen y lo pasen sin ningún problema y pasen al doctorado. En general no es tan automático, el examen predoctoral es muy, muy riguroso y también tiene dos oportunidades, o sea, ustedes tienen dos oportunidades para realizar el examen y ser seleccionados. Entonces, en principio con esa maestría la mayoría de los estudiantes nuestros que realizan la maestría casi todos hacen el proceso el examen predoctoral y la gran mayoría tradicionalmente ingresa al doctorado. Así que, o sea, si el sentido de tu pregunta es en la dirección de que si esta maestría, si los estudiantes que ingresaron de nuestra maestría están capacitados para aprobar este examen, por supuesto que sí, pero no es imprescindible, o sea, estudiantes que pueden venir, estudiantes que han realizado maestría en otras instituciones y también realizar estos exámenes porque al final lo que medimos en estos exámenes son el contenido a nivel de posprado de estas asignaturas que son las asignaturas básicas de la física y ningún otro aspecto más adelantado. Así que es básicamente mecánica clásica, electrodinámica, mecánica clásica, por ejemplo, no sé, al nivel del Goldstein o otros libros más modernos, electrodinámica a nivel del Jackson, física estadística, ahí hay varios libros donde uno pueda seleccionar y mecánica cuántica, mecánica cuántica también, hay libros muy buenos también, pero todos a nivel más alto. Entonces, al principio, teniendo ese conocimiento, ustedes pueden hacer el examen, el examen predoctoral, el examen predoctoral consiste de preguntas, problemas, que hay que desarrollar, hay también algunas preguntas conceptuales donde tienen que mostrar que entienden bien ustedes, ¿no? los conceptos que hay detrás. No sé si respondí tu pregunta en el sentido que pensaba. Sí, creo que sí, sí responde a mi pregunta, doctor, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ti, amor. Gracias, ahora le damos la palabra a Leandro Galo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la explicación que le ha dado a los estudiantes, ¿verdad? Yo solo quería aclarar algo, ¿verdad? Que, bueno, pasa en matemática, yo soy de la carrera de matemática, usualmente, como el plan de estudios de nuestra universidad cambió en cuanto al índice de aprobación, ¿verdad? Hoy en día se pide 65%, digamos, para titularse, ese, digamos, que es la nota mínima que un estudiante puede sacar. Entonces, cuando el estudiante hace la equivalencia de promedio en México, México toma esa escala, significa que si usted sacó, por ejemplo, un 80% de promedio, en México eso representa un menor porcentaje porque la escala de México de aprobación mínima creo que era de 6. Entonces, eso, tenganlo en cuenta pero si tú, no, disculpa, disculpa, o sea, si tú tienes 80 en base a 100, en México sería 8 en base a 10 y eso está bien. No, no, yo lo que me voy es a lo que le ha pasado a los estudiantes de la carrera de matemática cuando ellos han ido a México y hacen la equivalencia de promedios. Usualmente a ellos se les reduce el promedio porque la escala de aprobación de ella es 6 y digamos que la de nosotros es de 6.5. Entonces, como que hacen una transformación ahí. Bueno, no sé si en el Simvestat pasa, ¿verdad? Pero sí ha pasado en algunos lugares. De nosotros, como mencioné hace un rato, es simplemente una equivalencia, es una reglita de 3. En este caso, la regla de 3 tiene un 10 metido de promedio. Así que si ustedes tienen su escala es de 0 a 100, nuestra escala es de 0 a 10 y el promedio que pide CONACY, ni siquiera pedimos nosotros, que pide CONACY para recibir la beca es de 8. Entonces, eso quiere decir que tendría que ser de 80 en la escala de ustedes. Ahora, nuestro proceso de selección es el promedio y no depende del promedio de la carrera. Entonces, si ustedes son seleccionados por nosotros, ustedes son parte de la maestría, son seleccionados en la maestría, el inconveniente que podrían tener es que si su promedio de la carrera, que a nosotros no nos importa para seleccionarlo, es por debajo de 8 y eso es lo que pide CONACY, no tendrían la beca en el primer semestre, pero entrando en la maestría y terminando el primer semestre con un promedio por encima de 8, tendrían derecho inmediatamente a la beca en el segundo semestre. Así que no se preocupen tanto por el promedio, o sea, habría claro una dificultad en el primer semestre, pero hay que aguantar el primer semestre, tratar de tener buenos resultados y en el segundo semestre ya tendrían derecho inmediatamente a la beca de CONACY. Sí, bueno, sí, yo hago el comentario porque sí, como muchos de matemática han aplicado a varias instituciones de México, usualmente pues cada institución tiene su propio proceso porque incluso alguna gente, la universidad es quien le hace la equivalencia y a veces es la institución mexicana quien hace la equivalencia. Entonces, por eso, pues, por aclaratoria, no dependiendo de dónde vayan, ellos tienen que fijarse bien dónde. Sí, bueno, mira, en nuestro caso, como te, en nuestro caso, como te paticé, el promedio de la carrera no nos importa, no es que nos sea importante, si lo es, lo que pasa es que admitimos estudiantes de todo tipo de instituciones, no solo en México, sino en general en extranjero, con distintos tipos de formaciones, con distintos tipos de rigor, con distintas historias. Entonces, no podemos, o sea, no podemos, o sea, esos números en realidad no nos permitirían entender bien o medir lo que necesitamos. Entonces, por eso tenemos este proceso de selección, que es un proceso largo, son tres meses, muy riguroso, es de gran esfuerzo, y ahí es donde medimos que un estudiante realmente tiene lo que necesitamos para nuestro posgrado y lo seleccionamos en base a calificaciones que ponemos nosotros mismos. Ahora, el otro problema donde puede ser relevante el promedio es para la beca, pero en el peor de los casos donde haya, no alcanza el promedio que pone con ASIC, en el primer semestre eso se puede subsanar terminando con un promedio de ocho acá y en el segundo semestre ya tienen derecho automáticamente a su beca. Sí, no, gracias, gracias, sí queda claro. Bueno. Ok. Gracias, ahora le damos la palabra al doctor Brian. Sí, bueno, solo agradecerle a Eloy por la plática muy bonita, muy completa. Yo tenía varias preguntas, pero la misma plática las iba respondiendo, ¿verdad? Sobre todo con lo del promedio quedó muy claro y además decirle a los chicos que doy fe literalmente de todo lo que el profesor ha dicho en el ambiente en el simple estado. Me jacto de conocer diferentes ambientes como el del UNAM, Puebla, Morelia y el del simple estado es excepcional, promueve la excelencia y el desarrollo y sobre todo la regularización que alcanzan los estudiantes con estándares internacionales es sorprendente, tengo muchos amigos y son de competencia internacionales, eso quiere decir que consiguen buenos postdocs y se destacan en Europa, Estados Unidos, en América del Sur y recordarles a los chicos que ya tenemos casos de excelencia, ahora tenemos tres estudiantes hondureños que han pasado el doctorado directo como el caso de Kevin Zelaya, Luis Zapata que está con Hugo Campeán, Luis Alterro que estuvo con Pablo Roig y ahorita tenemos un postdoc hondureño que es justamente trabajando con el doctor Eloy, es Daniel Flores y les ha ido muy bien así que yo los animo a que apliquen realmente el simple estado es fantástico, es un centro de estudios avanzados y hasta el diseño estructural si ustedes quieren, la arquitectura se presta para interactuar bastante con los profesores, yo fui invitado en el ICN en el UNAM y la pasé muy bien pero sin duda que se siente otra atmósfera sin estado no porque está aquí el doctor Eloy, lo digo, sino porque pues aquí haciendo justicia de la verdad. Comentó algo al final doctor que es muy propicio y le comento nada más por ejemplo el problema que tenemos con los promedios es que nosotros yo no sé si en Cuba es así, en México sé que no, tenemos dos años de regularización que son como el año cero de Argentina, entonces los chicos vienen de preparatoria y vuelven a tomar español, historia de Honduras, filosofía y a casi nadie se conecta con esos cursos y eso les baja mucho el promedio a pesar de que mecánica clásica arranquen bien, entonces nunca logran porque emparejarse, entonces por eso les preocupa Bruno y por otro lado comentarle que estamos teniendo problemas con la embajada de México en Honduras, no está respetando los tiempos, ya tenemos casos de gente, se lo digo porque yo estoy coordinando el programa de la licenciatura que está perdiendo becas no solo en el Quintestad sino que en Morelia, en Puebla, yo me imagino que por la pandemia obviamente están priorizando otro tipo de cosas pero comentó algo que me llamó la atención que es primera vez que lo escucho, que ustedes avisan al Conacyt, no solo envían la carta y el protocolo que he visto de otras instituciones es que solo envían la carta pero no avisan a Conacyt, entonces la embajada rebota. Eso es general de todas las instituciones, a lo mejor las otras instituciones no lo dicen explícitamente pero este es un es un protocolo que ha implementado Conacyt, o sea, cada posgrado cuando acepta un estudiante en el momento de hecho ustedes no, los estudiantes no lo saben pero cuando uno cuando la coordinación envía la carta de aceptación como copia oculta se pone a Conacyt para que Conacyt sepa que ese es un estudiante aceptado, esa es la carta original, ahí están los datos del estudiante, fotos, no sé qué, etcétera, entonces Conacyt lo que hace es pone eso en una lista y no sé ya cómo lo hace Conacyt pero cada cierto tiempo se pone en contacto con los consulados respectivos e informa al consulado que esos estudiantes están aceptados y que le tiene que dar la carta. Yo creo que el problema aquí ha ocurrido en esa parte de la comunicación, esto, este, este, este protocolo es un protocolo que existe desde hace muchos años y es el mecanismo para que puedan llegar los estudiantes, para que puedan recibir la beca, la, la, la visa de estudiante, los estudiantes aceptados. El detalle yo creo que tiene que ver con que, bueno, justo casi antes de que entrara la pandemia hubo un cambio en las, en la, en las autoridades de Conacyt, etcétera, hubo cambio de personal también y después también se redujo el personal con la pandemia, entonces yo creo que la suma de todo eso ha hecho de que ese proceso no, no haya funcionado de la manera más eficiente, eso por un lado y también el hecho de que la mayoría de los posgrados en este momento no están funcionando en la presencial y entonces en ese sentido Conacyt a lo mejor o los consulados no sé, no, no se han, no se han, no han, no han obrado de la manera más eficiente o no lo han visto tan prioritario considerando que no están presenciales pero obviamente que es fundamental porque eso implica que muchos estudiantes han tenido que empezar los posgrados sin la beca respectiva y eso no es ideal y bueno, otra cosa que quiero mencionar respecto a la beca es uno de los ingredientes fundamentales que 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 es necesario tener para la beca es es o sea al tener ustedes su visa mexicana la visa de estudiante cualquier visa en México les 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 otorga una identificación que es el CURB el CURB es un número que identifica a todas las personas que vivimos en México sean mexicanos o no entonces este CURB es un número es un registro de la población y eso es su número oficial aquí en en México entonces el CURB es imprescindible para postular por ejemplo online a la beca para todas las cosas entonces el si ustedes están afuera y fueron aceptados tienen todas las cosas pero no tienen la la visa todavía no se les ofrece el CURB y sin el CURB no pueden postular a la beca entonces ese ha sido como el problema y ha sido un problema indudablemente ocasionado en la pandemia esperemos que se regularice y si no bueno paciencia o sea creo que lo más importante es cuando han sido aceptados en posgrados de acaso esa aceptación es válida en el momento que las cosas se regularicen traten de ir avanzando con el posgrado todo lo que se puede hacer online cosa de que cuando las cosas se tranquilicen y se pueda volver a la actividad presencial ustedes tienen adelantada la mayor cantidad de cosas y bueno ahí se regularizará el asunto de las becas etc. Muy bien yo ya para finalizar quiero aprovechar la oportunidad y comentarle a los chicos quizás sacarlo un poco del plano de su cargo que tiene y quiero comentar más que todo a los chicos que profesor Eloy es un referente para todos nosotros los de mi generación incluso mayores y menores en el área de la física teórica sobre todo en gravitación tiene artículos altamente citados de competencias internacionales con personas que están en instituciones muy fuertes hablando de presupuesto en Estados Unidos y además viene de un país también como muy parecido al nuestro por supuesto en otras condiciones y se ha destacado ha roto esas barreras que muchos de nosotros tenemos entonces yo no quisiera perder la oportunidad doctor para que usted le diera unas palabras digamos de ánimos a los chicos tal vez un consejo en general me parece propicio ok gracias gracias Brian bueno primero gracias por esas palabras sobre mí bueno yo lo que a ver primero retomaría algo que tú dijiste hace un rato creo que creo que ese podría ser un muy buen punto de partida tenemos excelentes experiencias con con hondureños o sea formados en su carrera acá en el Simvestar o sea tenemos estudiantes hondureños que han hecho un papel extraordinario que muy bueno y con el que todos hemos estado contentos o sea y entonces tenemos un referente excelente de los hondureños y de la carrera de ustedes así que creo que ese es el primer lo primero o sea no van a venir a un lugar donde ustedes no son conocidos o donde los van a tratar con desconfianza no 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 al contrario van a venir a un lugar donde ustedes tienen compañeros que han puesto la vara altísima y eso es lo que vamos a esperar de ustedes así que eso no sé eso puede ser peor o sea porque hay un referente muy alto de hondureños no solo formados en Simvestar como puso de ejemplo Brian o sea hay hondureños también formados en otras instituciones en México en el caso de Daniel Flores que se formó en la UNAM y está ahora postdoc con nosotros está completamente en mi grupo también referente muy 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 bueno acaba de dar el coloquio del departamento de física que es el seminario más importante del departamento dirigido a todas las áreas lo acaba lo invitaron a dar en general el coloquio invitan a grandes expertos a contar sobre sus tópicos de investigación para aprender todos y bueno lo acaban de invitar la semana pasada para hablar sobre su último resultado que fue publicado en física de bioletra entonces es un ejemplo más del alto referente que han puesto aquí los hondureños con los que estamos trabajando ya sea a nivel de estudios como estudiantes o como investigadores entonces son conocidos ustedes aquí ya tienen colegas que han puesto muy alto el nombre de su institución así que los esperamos para seguir haciendo exactamente lo mismo y bueno con respecto general a esto de venir del tercer mundo de países con las dificultades que tienen muchos nuestros países con las carencias que tienen muchos nuestros países yo lo que podría decir sería apelar a lo que pasó en mi caso concreto yo apelaría básicamente a la motivación o sea qué es lo que les gusta a ustedes de la física qué es lo que los motiva qué es lo que los hace seguirse esforzando y seguir aprendiendo yo creo que eso es lo más lo más relevante si ustedes tienen cosas en física preguntas que ustedes quieren hacerse que no han logrado responder aún que han estado formándose que han discutido con profesores con sus compañeros y han estado aprendiendo y quieren entender más y quieren esa lo único que es necesario es tener esa sed y hay que alimentarla hay que alimentarla y cómo se hace trabajando hay que trabajar o sea ya creo que ustedes esto ya lo saben o sea en la física no existen los genios eso es una tontería los genios son 99.9999% trabajo trabajo duro intenso o sea ustedes pueden tener grandes ideas si no las logran concretar trabajando no sirve absolutamente para nada y decirlas por sí solo no va a ser que nadie los tome en serio entonces lo que hay que hacer es trabajar y para trabajar hay que seguir la motivación que uno tiene los tópicos que a uno le gusta tratar de aprenderlos aprenderlos al mayor nivel o sea por fortuna a diferencia de mi generación todos los libros están ahora online ustedes pueden conseguir ya sea legal o ilegal es irrelevante desde mi perspectiva los libros deberían ser gratis para todos obviamente un autor que escribe un libro es un esfuerzo muy grande o sea a lo mejor sí debería recibir regalías durante ciertos años pero a partir de cierto tiempo pues ese conocimiento debería estar accesible para todos porque es parte no es de él o sea es el conocimiento que hemos logrado como especie que ha logrado la humanidad entonces lo que hay que hacer es estudiar trabajar trabajar duro seguir su motivación para irse en las líneas que ustedes donde tienen esas preguntas donde tienen esas preocupaciones y avanzar avanzar y honestamente como está la información ahí conocer depende únicamente de ustedes claro o sea formarse en un ambiente donde hay una gran dinámica de discusión donde ustedes ven por ejemplo no sé por ejemplo como nuestro coloquio de pronto un experto viene y habla sobre un tópico en lo cual la gran mayoría no es experto pero ahí hay expertos sobre ese tópico y de pronto hay unas discusiones muy buenas apelando a argumentos que nunca has escuchado en tu vida y de pronto los escuchas y entiendes de qué se trata y sabes por dónde se puede ir y si quisieras aprender podrías ir entender a dónde hay que ir qué líneas son las que hay que seguir eso siempre va a ser estimulante escuchar o discutir con profesores que tienen una gran experiencia y que entienden muchas cosas es estimulante y acorta el camino pero ustedes pueden estar en el mejor ambiente del mundo en las mejores universidades si ustedes no trabajan si ustedes no aprenden ustedes no van a poder aprovechar eso entonces si ahora consideramos todo esto y se dedican a trabajar a aprender a tener sus propias ideas a no tener miedo a tener sus propias ideas a hacerse sus preguntas y tratar de responderlas no hay límite para lo que ustedes pueden lograr y hacia dónde pueden llegar y en general gracias a eso y a actitudes como esa tenemos muchos ejemplos también haciendo ciencia en el tercer mundo y de investigadores que han logrado tener resultados que son relevantes entonces esa es un poco la clave o sea trabajar y seguir nuestra motivación y claro o sea si uno puede acercarse lo más posible a un ambiente como el que hemos descrito es ideal pero lo que nos toca en general entre ese mundo es que muchas veces esos ambientes no existen entonces lo que hay que hacer y eso les va a tocar a ustedes cuando ustedes se gradúen cuando hagan el doctorado o el postdoctorado es regresar a sus instituciones y crear esos ambientes crear esos ambientes esos ambientes hay que crearlos o sea es lo que hay que hacer eso fue lo que hicieron los fundadores del CIMBESTAP hace 60 años y eso es lo que estamos celebrando hoy en día ¿no? o sea ese ambiente no existía hace 60 años o sea no en CIMBESTAP no en México no existía en Latinoamérica me atrevería a decir que ni siquiera en Hispanoamérica existía o sea aparentemente el primer centro de investigación que no asociaba a una universidad que se creó en Hispanoamérica fue fue el CIMBESTAP y si no hubiera sido por estos creadores que llegaron a un lugar del tercer mundo la gente visionaria que dijo no vamos a hacer esto aquí vamos a hacerlo de la mejor manera con la mejor gente con la gente que realmente quiere trabajar y quiere impulsar todo no podríamos no tendríamos nada que celebrar hoy o no podríamos ser ejemplo o ser motivo de o sea brindar una línea ¿no? a otras instituciones sobre cómo se puede se puede hacer entonces esta es una tarea conjunta de todos ¿no? la ciencia se construye así de manera colectiva es un negocio colectivo ¿no? como decía Newton pues estamos parados sobre los hombros de gigantes y es así o sea tenemos que apoyarnos entre todos los que estamos ahora nos hemos apoyado en los hombros de otros gigantes nos va a tocar a nosotros poner nuestros hombros para que ustedes se levanten y lleguen mucho más allá y más alto que lo que podemos haber llegado nosotros y seguirnos apoyando para impulsar la ciencia en nuestros países eso depende únicamente del trabajo de la motivación de la creatividad y en eso no hay límite en eso no hay límite o sea eso eso no se puede comprar con dinero en eso no hay límites listo espero que que haya satisfecho lo que lo que querías excelente muchas gracias bueno agradecemos al doctor Eloy por estar hoy con nosotros y también por habernos dado esa información valiosa y también por las palabras de aliento y motivación yo sé que muchas veces las necesitamos en momentos difíciles y muchas gracias gracias a ti Gabriela por llevar toda la la charla muchas gracias a todos por la invitación y les deseo lo mejor ánimo con esta cosa de la pandemia esto es una oportunidad para seguir trabajando y ahora es más fácil a través de esto justo entrar a otras instituciones así que mucho ánimo a seguir trabajando y a seguir aprendiendo y a seguir usando todo eso para crear y entender físicamente muchas gracias muchas gracias doctor muchísimas gracias gracias a todos a todos y a seguir y a seguir y a seguir Gracias.